Buenas noches, queridas familias. Estamos en un lugar muy especial. En este mismo lugar estuvimos batallando día a día. En abril, victorioso, porque el pueblo luchó y venció en abril. Porque no pudieron, ni podrán. Porque Nicaragua quiere y tiene paz. Porque Nicaragua quiere y tiene un camino de desarrollo con justicia social. De fraternidad, de solidaridad, de valores, de familia, de comunidad. Porque Nicaragua quiere y tiene concordia, trabajo y paz. Porque aquí Dios nos ha bendecido con una patria libre, soberana y un pueblo heroico y glorioso que defiende su tierra palmo a palmo. Porque hemos defendido esta tierra sagrada donde merecemos vivir en paz. En este mismo sitio día a día nos reuníamos a cantar y a rechazar con todas nuestras fuerzas la agresión, la destrucción, el odio, la maldad, la perversión, la avaricia y la servidumbre. El espíritu servil de unos cuantos malos, malvados, malos nicaragüenses que traicionaron su patria. Aquí nos reuníamos y aquí y en todas partes hoy estamos reunidos en cada hogar, en cada o con cada familia reunidos alabando al Padre Celestial. Porque tenemos paz y bien, porque creemos que solo con paz estamos bien. Porque sabemos y creemos que la paz es seguridad, es estabilidad, es prosperidad. Así que desde este lugar que es sagrado, desde este lugar que fue punto de encuentro, sitio de reunión de los que batallábamos de mil formas, de los que luchábamos como seguimos batallando y luchando hoy para defender, preservar, restaurar como hemos restaurado la paz. Y la paz se restaura porque esa es la voluntad del pueblo nicaragüense que cree en el mandato del Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor que nos dice que debemos amarnos unos a otros, que debemos ser prójimos, vivir como hermanos y que debemos construir y defender la paz todos los días. Así que estamos orgullosos de este acto en el que una vez más se ratifica el compromiso, este gobierno del pueblo presidente de avanzar, de seguir avanzando. Ese es el compromiso, esa es la aspiración, ese es el sueño y es el derecho que tenemos las familias nicaragüenses, el pueblo heroico de esta Nicaragua de Darío y de Sandino. Vamos adelante y todos juntos, como pueblo que ha sabido triunfar, como pueblo que vence. Nicaragua tiene paz, Nicaragua merece la paz, ni pudieron ni podrán, contra la paz y con odio nunca más. Gracias compañeros. Gracias.